y ahora que nuestro modelo de encuestas está listo vamos a trabajar en las rutas y en el controlador que va a recibir todas esas rutas para que la gente pueda trabajar con creando solicitando eliminando etcétera todas las las encuestas que tengamos en nuestra aplicación vamos a abrir aquí en config el archivo roots.erb aquí donde están nuestros nuestros recursos para el api porque también esto se va a trabajar dentro del api vamos a darle resource pulse controller my pulse sale ahora qué es lo que va a ser esto esto va a ser en lugar de que las rutas que genere este método resources de las rutas de ruby en lugar de que sean my pulse para recibir todas en lugar de eso va a ser diagonal pulse sale lo que va a tomar en cuenta es esto pero lo va a seguir mandando a este a este controlador ok si no te queda muy claro cuáles son las rutas que genera resources recuerda que el curso gratuito de rails 4 en código facilito te explica toda esta parte así que puedes checarlo como te digo es totalmente gratuito sale ahora vamos a crear un nuevo archivo my pulse controller.erb voy a copiar este título de acá porque como sigue estando en el namespace de nuestra api necesita tener los módulos correspondientes y aquí vamos a en lugar de decirle users vamos a cambiarlos por my pulse controller sale ahora voy a colocar todas las los métodos que debería tener nuestra clase por ser este resources y después los vamos a actualizar para nuestras necesidades por ser un api en lugar de una aplicación independiente sale ok bueno normalmente estos son los métodos que un controlador con este resources acepta pero de todas estas acciones estas dos en su única funcionalidad es desplegar la vista de los formularios para crear y actualizar es decir cuando nosotros vamos a crear un nuevo registro en una aplicación de definió demuestra únicamente el formulario para que a partir de ahí llenes los datos y ese formulario te manda create es el que en realidad crea las cosas cuando vamos a actualizar un registro edit muestra el formulario para editar el el recurso y ese y al enviarlo lo manda update que es el que en realidad actualiza entonces como lo único que se encargan es de desplegar vistas los vamos a eliminar porque no hay vistas en nuestra aplicación es la es el puro servicio web y las vistas están en las aplicaciones que consumen este servicio va ahora para no porque por ejemplo si ahora vamos a en nuestra aplicación y hacemos api versión 1 post ya un al new ok vamos a correr nuestro servidor si ahora vamos aquí bueno nos dice que nuestro token es inválido así que esto se arregla quitando esto voy a actualizar me dice que el template no no encontró el template para esta acción new voy a guardar y ahora me dice que la acción new no se pudo encontrar en my pulse controller este no es el error que deberíamos estar mostrando el error que deberíamos mostrar es que esta ruta no existe en nuestra aplicación y la forma para solucionarlo es ser específicos en cuáles son las acciones que se pueden ejecutar sobre nuestra nuestro recurso entonces aquí lo vamos a decir except una forma de especificarlo es except y otra forma de especificarlo es only tenemos esas dos formas obviamente en except pasamos en un arreglo las acciones que no queremos que existan por ejemplo new y edit que dijimos que las íbamos a quitar entonces aquí voy a quitar un poquito esto vamos a ver que ahora nos dice que la acción show no se pudo encontrar esto es porque aquí new está tratando de hacer eso pero ahí está ya no ya no muestra el error que decíamos ahora porque aquí new está mandándolo a la acción show porque la aplicación piensa que esto de acá es el id de la encuesta que tiene que mostrar eventualmente lo vamos a ir lo vamos a trabajar eso me recuerda que aquí en my pulse controller nos falta la acción show como dice el error y ahora sí por otro lado only nos va a servir a en con el con el controlador users porque se dan cuenta la única acción que tenemos es create a only por lo tanto las acciones o lo o las la el arreglo de cadenas que les mandamos es únicamente de las acciones que queremos que muestre es éste es de las acciones que no queremos que existan y éste es de las acciones de únicamente las acciones que queremos que existan sale entonces ahí están las diferencias vamos ahora a venirnos a my pulse my pulse controller y vamos a trabajar con nuestra con nuestra aplicación creo que lo más fácil que podemos hacer es las acciones de mostrar y es las que vamos a trabajar el día de hoy sale eh show es poll equals poll punto find params ahí sale perfecto eh digo es my pulse el modelo recuerden le agregamos esto para no conflictuar o que la la clase no chocara con otras eh vamos entonces a ver ahora todos los pulse cuando hacemos diagonal y el nombre del recurso que en este caso es poll nos manda la acción index esta acción debería mostrarnos todos los las encuestas solo que aquí nos dice que el template está perdido entonces vamos a agregar el template acá vamos a crear un nuevo folder que se va a llamar polls eh más bien se tiene que llamar mypolls ok rename my-polls y aquí vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar index.json.jbuilder y ahora si vemos que que está ahí aunque no nos muestra nada pero ya está ahí nuestro nuestra acción lo siguiente que vamos a hacer es agregar los test para estas dos peticiones sale las las de creación y modificación porque no las estamos trabajando el día de hoy porque necesitan que haya un usuario autenticado y todavía no hemos programado la lógica para eso sale así que vamos a venirnos aquí a la carpeta request de nuestra de nuestra carpeta spec vamos a darle en el archivo y a este le voy a llamar le voy a llamar mypollsspec.irv también voy a aprovechar para copiar este título recuerden que siempre tenemos que hacer requires the rails helper tenemos que decir qué tipo de test estamos escribiendo en este caso es request vamos a cambiar aquí por mypollscontroller aquí vamos a hacer describe tal como en este otro archivo de pruebas que creamos de las diferentes peticiones que vamos a tener tenemos get diagonal polls que recuerden que va a la carpeta index digo a la acción index y vamos a tener describe get diagonal polls diagonal dos puntos id ¿sale? y este va a show entonces por ejemplo aquí cuando hacemos polls diagonal uno bueno en este caso nos dice que no puede encontrar ese esa encuesta cuando si exista la encuesta obviamente la va a encontrar y la debería demostrar eso es lo que vamos a colocar en nuestras nuestras pruebas ¿sale? entonces aquí vamos a validar algunas cosas como lo mismo que teníamos aquí en users por ejemplo que tenga un estatus de 200 y que mande la lista de encuestas ¿sale? voy a continuar colocando las pruebas en español para que quede un poquito más claro para todos nosotros va ok bueno entonces aquí vamos a esperar que mande la lista de encuestas pero que lista de encuestas para que podamos hacer las pruebas vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí un before each este before each recuerden que se ejecuta antes de cada una de las pruebas que tenemos acá y lo que voy a hacer aquí va a estar interesante factory gear además de lo que ya vimos que nos permite hacer me permite crear una lista de encuestas de cualquier recurso que o más bien de cualquier factory que le digamos entonces por ejemplo de este factory my poll te estoy diciendo créame 10 ¿va? y es precisamente lo que vamos a validar aquí, aquí le voy a dar json.parse response.body esto lo hacemos porque las respuestas de nuestro controlador siempre están en formato json expect json.length to equal my poll.count ok y que estoy escribiendo en esta prueba le estoy diciendo que espero que la longitud del arreglo que mande este json sea igual al total de encuestas que haya en la tabla no tenemos paginación, no tenemos nada de eso estamos mostrando todas las encuestas con index ahora, aquí vamos a tratar de ejecutar la prueba pienso que debe de fallar si no falla es porque la prueba está mal así que esperemos que falle ejecutamos la prueba y me dice undefinedmethodbody for for nil class ¿por qué? porque response.body no está mandando nada y si nos vamos acá vamos a vamos a ver aunque response no debería ser no debería ser null creo que ya sé por qué nos faltó aquí en el before each es get lo mismo que acá en user spec ¿dónde se fue user spec? lo perdí pero bueno acá recuerden que antes de en cada antes de cada ejecución de la prueba tenemos que realizar la petición entonces aquí quiero que haga get diagonal api diagonal b1 diagonal pulse ¿vale? entonces ahora voy a volver a ejecutar la prueba y me dice que esperaba que la longitud del del json fuera de 10 pero obtuvo 0 está bien porque todavía no hemos puesto nada aquí en en la vista no estamos diciéndole que despliegue los los polls todavía no hemos hablado a fondo de jbuilder pero vamos a seguir utilizando jbuilder vamos a decir y queremos que genere un array ¿vale? a partir de las encuestas ¿vale? chequen como este polls do poll etc es código de ruby eso es una de las cosas de las características que nos permite ejecutar jbuilder y vamos prácticamente a mandar todas las los atributos de la encuesta este json punto método este método nos permite construir json a partir del primer parámetro que le mandamos ¿sale? que en este caso es la encuesta los siguientes parámetros después del primero segundo y en adelante son los atributos que vamos a extraer de este objeto y que vamos a mostrar en el archivo json ¿sale? entonces vamos aquí a ver polls aquí ya en lugar de mandarnos unas llaves nos manda unos paréntesis cuadrados porque aquí le estamos diciendo que lo que se va a generar es un arreglo de esta colección que son todas las encuestas aquí voy a cerrar un poquito las cosas aquí le decimos arroba polls es igual a todas las encuestas todos los registros que hay en la tabla my poll y esto de acá es un bloque de ruby este bloque se ejecuta por cada una de las encuestas que hay en esta colección los bloques también reciben argumentos en este caso y estos argumentos se escriben entre estos palitos entre estos líneas verticales y lo que este bloque recibe como argumento es cada una de las encuestas que se va que van iterando en este arreglo de polls entonces por ejemplo si tuviéramos aquí poll1 poll2 poll3 este bloque se ejecuta por cada una de estas encuestas y esta variable vale primero esto después esto y después esto sale entonces vamos a ver que ahora si nuestra prueba pase ahí vemos que ya pasa y todavía quisiera que viéramos la respuesta que vamos a mandar esto lo hago para distinguir mi impresión de las de las de las de RSpeak entonces otra vez vamos a mostrarlo y vean aquí como ya se ve un arreglo con cada una de las encuestas y que extrajimos de cada una de las encuestas el ID el título la descripción el usuario y la fecha en que expira mi encuesta sale entonces vemos de que ya estamos mandando la información que esperábamos sale ahora vamos a pasar al siguiente test que es este el de la acción show voy a copiar este before each otra vez es necesario que creemos una lista porque show nos va a devolver solo una encuesta que es la que find encuentre basados en un parámetro ID que vamos a recibir este parámetro ID siempre es igual al que viene acá por ejemplo aquí uno este es el parámetro ID siempre es el que viene después del diagonal ese es el parámetro que recibimos aquí sale find como les vuelvo a repetir solo encuentra un elemento where o all devuelven una colección de todos los objetos que cumplen con la búsqueda va entonces aquí solo necesito crear un my poll lo voy a guardar en una variable de clase para poder después utilizar esta variable en todas mis pruebas voy a esperar también que tenga un status 200 quiero que vean cómo estamos repitiendo esto en cada una de nuestras pruebas y ahorita vamos a ver más adelante vamos a ver cómo solucionar eso ID manda la encuesta solicitada entonces aquí ya no esperamos que mande una lista de encuestas sino únicamente la que nosotros le pidamos va ahora la URL cambia aquí en lugar de get api versión 1 polls vamos a pasarle el ID de la encuesta que queremos que estamos solicitando ahorita van a ver todo lo que está haciendo lo que estamos escribiendo va vamos otra vez a hacer parsing del cuerpo de la respuesta lo vamos a mandar a jason para que podamos después trabajarlo con ruby porque jason es una cadena para ruby la respuesta del cuerpo es una cadena cuando hacemos el parse este jason parse lo transforma en un hash entonces ahí es cuando ya podemos trabajar entonces aquí podemos por ejemplo utilizar el ID de de la del jason y decir tiene que ser igual al ID de la encuesta que solicitamos que es este ID ahorita vamos a verlo cuando agregamos una x al método y de las pruebas la va a saltar la va a dejar como pendiente vamos a ver acá tengo una falla vamos a ver me dice que cuando trató de hacer get a esta url no encontró el template show entonces vamos a crearlo new file show punto jason punto jbuilder vamos a volver a correr las pruebas y esperar a que ven como este asterisco muestra una prueba que está pendiente entonces este manda la encuesta solicitada es el que está temporalmente saltada como dice aquí porque antes quiero primero validar que la petición o la vista de esta petición me está mandando las claves adecuadas sale y manda las claves o más bien los atributos de la encuesta sale esto esto quiere decir que el jason de la respuesta cuando hacemos get sobre esta url debe de tener ciertos ciertos atributos sale primero hago el parse y aquí tenemos expect jason punto keys estas son todas voy a ver si lo podemos ver acá las claves de un objeto jason son por ejemplo aquí tenemos delimitado entre llaves un objeto jason las claves son estas que aparecen antes id título descripción user id expires at y a la otra parte de cada una de estas partes separadas por comas se le conoce como el valor entonces uno es el valor de la clave id my string es el valor de la clave title y así sucesivamente entonces aquí voy a validar que las claves que me mandó la respuesta to contain exactly jason keys devuelve un arreglo y sobre ese arreglo podemos decirle con este método de rspeak que ese arreglo tiene que contener exactamente los siguientes valores id title description expires at y creo que son todos los atributos a y el user id del usuario que creó la encuesta entonces vamos a correr esa prueba que tiene obviamente que fallar vemos que falla dice esperábamos que jason keys contuviera id título descripción lo que sea y en realidad solo contenía un arreglo vacío es decir el jason que estábamos recibiendo no contenía ni una clave va y esto es lógico porque esto está vacío podemos extraer la forma en como vamos a hacer el render de de nuestras encuestas del index solo que ya no lo hacemos en un ciclo ni ni le decimos que va a ser un arreglo porque ya solo es uno y aquí en lugar de poll le colocamos un arroba porque esta variable viene del controlador si se dan cuenta aquí la estamos asignando sale si no sabían la forma en como nosotros pasamos variables de un controlador en una vista es anteponiendo un arroba al nombre de la variable sale vamos a ver que nuestra prueba pase y pasó solo nos falta ahora ejecutar ahora este esto que estoy haciendo aquí es accediendo al valor de la clave id de este de este elemento sale entonces ya hablamos de claves de valores entonces esto me devuelve el valor de esta clave y ahora tiene que ser igual a la encuesta que yo pedí porque no me puede estar mandando otra vamos a ejecutar las pruebas y vamos a ver que todo funciona bien y por último para para validarlo visualmente en lugar de que automáticamente como lo hacen las pruebas voy a imprimir el json y vemos que para la encuesta cuando pido poll diagonal la encuesta el id de esta encuesta que es el 1 me devuelve esto la petición me devuelve el id el título la descripción el usuario y la fecha de expiración para esa encuesta sale entonces hasta aquí este video vamos a pasar al siguiente en el que vamos a empezar ya a crear a actualizar a destruir etc la petición la petición la petición Gracias.